Vamos a ver, un par de osos tiernos juegan entre el bosque con su madre, aunque lo malo es que de repente esta los deja atrás. Para entender mejor como llegaron aquí, veamos que sucedió antes. Esta película comienza con un par de ositos, llamados Briar y Bram, quienes son protegidos por su madre la cual les dice que siempre deben jugar entre ellos, mientras les muestra su collar donde los tiene ellos dos, ya que uno representa la estrella y el otro la luna, mientras que ella es el collar que los protege a ambos. Sin embargo lo malo es que por la noche empieza un gran incendio, donde la madre les dice a los osos que la esperen, así que esta llega al origen de las llamas pero no puede volver atrás, mientras que Bram pregunta por su madre pero Briar le dice que ya no volverá. Pasan muchos años vemos que los hermanos osos han crecido mucho y parece que aún extrañan a su madre, mientras que Bram mantiene la esperanza de volverla a ver, que menciona que cuando vuelva la cuidará mucho esta vez, mientras que Briar comenta que si vuelve tiene muchas preguntas para ella. Luego ambos hermanos se van con su amigo llamado Vic, ya que parece que irán de paseo, al mismo tiempo vemos que una chica deja flores en la casa donde empezó el incendio hace mucho tiempo, en ese momento llega el camión donde Vic recibe a la chica de antes, quien es conocida como la doctora Charlotte, la cual hace saber que trabaja en inteligencia artificial, al mismo tiempo Vic trata de impersonarla ya que también trabaja en tecnología, puesto que le muestra que tiene dos robots súper avanzados, pero nos damos cuenta que son los osos disfrazados. Pasan un rato llegan a Vía Futuro, donde es el lugar más avanzado tecnológicamente, mientras nos presentan al Dr. Ronald quien es la persona más brillante del planeta, el cual es el creador de muchos robots inteligentes, mientras promociona la más reciente de ellos llamada Wonders. En ese momento llega Vic y los demás, donde los osos están impresionados con todo lo que ven, mientras en una pantalla ven que la pandilla chatarra hace de las suyas, pero parece que no le toman importancia a esto. Al mismo tiempo parece que una de los robots se sale de control, la cual empieza a lanzar pasteles por todos lados, mientras que Bran disfruta de la comida gratis y Briar protege a los demás. En ese momento por suerte llega la doctora Charlotte, la cual se acerca al robot y logra desactivarlo. También llega el Dr. Ronald y se da cuenta que la chica se le adelantó, la cual hizo un gran trabajo. Entonces Ronald reconoce a la doctora Charlotte ya que es la hija de la doctora Hu, mientras ambos mencionan que la extrañan mucho, ya que ambos recuerdan que la perdieron en el incendio. En ese momento los osos ven que se le cae a Charlotte Echo ya que tenía su madre, detalle súper importante que se revelará pronto. Sin embargo no tienen tiempo de nada ya que llega la pandilla chatarra, la cual deja todo lleno de humo mientras nos damos cuenta que van por Charlotte, pero por suerte Vic se las arregla para sacarlos en su autobús, así que pronto empieza la persecución, donde Vic hace uso de sus habilidades de conducción y trata de evitarlos, aunque lo malo es que todos se salen de control y terminan en una isla. Pasa un rato todos se recuperan y se dan cuenta que terminaron en la fase de la pandilla chatarra, donde están muchos de los barcos que estos se robaron antes, mientras que los osos aprovechan la oportunidad para preguntar por el collar de su madre, además de que revelan que en realidad son osos. En ese momento Charlotte comenta que entonces son ellos los hijos de la osa que conoce a su madre, sin embargo no alcanzan a platicar más, ya que llega un gigantón que parece que va contra ellos, por suerte llegan las robot wanders que falló antes, la cual es algo de tiempo sin querer, por lo que todos aprovechan para salir huyendo, sin embargo lo malo es que el malvado pronto los alcanza, pero en medio de todo los osos se dan cuenta que es su madre, aunque pronto ya les dice que no lo es y termina arrojando a Bram, mientras que Briar se da cuenta que tiene el pelo blanco y se parece mucho a su madre, entonces tratan de hacerla entrar en razón para que no vaya por la doctora, pero parece que ya no quiere detenerse, en ese momento recibe ordenes a seguir yendo por Charlotte, por lo que los osos le quitan el rastrador y se lo come Bran sin querer, así que la villana se lo lleva con ella para ir por Charlotte, mientras tanto los otros se encuentran con algunos robots, pero por suerte Wanda se las arregla para defenderlos, ¿Quieres que me ponga rudo eh? Volviendo con los osos, Doran escapa de la villana, ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! Pero Bran se mete en problemas y está por ser aplastado, aunque la villana logra salvarlo, mientras que Bran sigue pensando que ella es su madre, en ese momento el oso les dice que ella se llama Usar, y que en realidad no quiere hacerle nada malo a la doctora, por otro lado Charlo se da cuenta que los ropos que fueron contra ellos, tienen chips que diseñó su madre, lo cual le parece muy extraño, mientras que los osos se toman con muchos perros robots, por lo que pronto empieza el enfrentamiento entre ellos, pero entre los celos, logramen celos y Bran devuelve el rastreador, al mismo tiempo Usar recibe la llamada de su líder llamado Leonel, quien le exige que atrape a Charlotte o si no nunca volver a ver a su osito, por lo que Briar comprende que lo hace por su hijo, luego Usar les dice que no la siga ni solo se va, mientras que los osos se topan con Charlotte y los demás, así que los hermanos le preguntan por su madre, y Charlotte les dice que no sabe dónde está o qué le pasó, pero lo que sí está segura es que la pandilla chatarra tuvo algo que ver, al mismo tiempo aparece Usar, quien trata de ir contra Charlotte pero los osos la defienden, y entre medio del caos Usar está por ser aplastada por algunos autos, pero Briar la salva y ambos quedan atrapados en un lugar oscuro, donde Usar le agradece pero no entiende por qué la salvó, al mismo tiempo Briar le cuenta su historia, y le dice que no le gustaría que su hijo pasara por lo mismo, pero Briar le confiesa que cree que su madre los abandonó, pero Usar le dice que tal vez hay un motivo que desconoce, en ese momento Usar canta una canción, mientras que Briar reconoce que es la misma que le cantaba su madre, pero no tiene tiempo de nada ya que llega la pandilla chatarra, quienes pronto se llevan a Usar y también a Charlotte, Scott pasa un rato Charlotte echa la culpa de todo a Lionel, pero este parece negarlo, mientras notamos que también atraparon a Ronald, por suerte en ese momento llega Vic al rescate, el cual parece que es secreto de un héroe, al mismo tiempo también llegan los hermanos Osso, pero parece que no pueden liberar a Usar, mientras el malvado le muestra a su hijo, pero lo malo es que solo es un holograma ya que lo creó en computadora, aunque lo peor es que le recuerda que los hijos no la libró en el incendio de hace unos años, luego el villano le quiere quitar algo a echarlo de su mochila, mientras que Briar se las arregla y logra liberar a Usar, a quien extrañamente le dice que ella es su madre, luego todos terminan bajo el agua, donde Usar recupera sus recuerdos al ver el collar, por lo que pronto salva a sus hijos, pasa un rato parece que atraparon el barco donde estaban, así que rescataron a todos los demás y también atraparon a Lionel, mientras que la familia Osso vuelve a estar junta de nuevo, donde Bran comenta que siempre supo que ella era su madre, mientras que ella les dice que siempre estará a su lado, aunque lo que no saben es porque ahora tiene el pelaje blanco, en ese momento Briar saca a Bran del agua, mientras que Usar ve algo que brille y desaparece de ahí, ya que va con Charlotte y se dan cuenta que ella es una robot, además de que la editaron y quisieron que olvidara a sus hijos, todo a cambio de uno falso para chantajearla, siguen buscando entre los archivos y se dan cuenta de lo ocurrido en aquel incendio, donde parece que Ronald está detrás de todo, el cual aparece detrás de ellos y los atrapa, luego Briar va a buscar a su madre y descubre que Ronald y Neon son aliados, y que además su madre es una robot, la cual está programada para estar con ellos, por lo que el oso triste le dice que en realidad ella no es su madre, después Briar se encuentra con el collar de Usar, el cual le muestra que la doctora Hulu se encontró en el bosque, la cual se lo llevó a su laboratorio, donde les dijo que los cuidaría en lo que encontraba su madre, pero como nunca dio con ella les asignó a Usar para que fuera su guardiana, la cual empezó a cuidar de ellos entre el bosque, al pasar de los días ellos se encariñaron con ella, así que la empezaron a ver como si fuera su madre, mientras que ella también los empezó a ver como si fueran sus hijos, puesto que parece que su programa había evolucionado, luego de un ocio la doctora Hulu le dijo que era hora de llevarlos a un lugar especial, donde pudieran ser cuidados por los expertos, pero se dio cuenta que los osos preferían a Usar, mientras que esta última le dice que quiere cuidar de ellos, por lo que la doctora se dio cuenta de cómo ha evolucionado así que se los permitió, sin embargo lo malo es que después la pandilla chatarra actuó contra el laboratorio, donde Usar al darse cuenta fue para salvar a la doctora, pero lo malo es que solo fue borrada de la memoria, y Briar solo vio como ella se alejó pensando que los había dejado, pero en el presente Briar por fin entiende lo que pasó, debido a ello juntos hermanos fueron a buscarla, pero lo malo es que también los atraparon, mientras que el doctor ve que el proyecto que buscaba está en el collar de Usar, puesto que busca el proyecto secreto de la doctora Hulu, puesto que en este encontrará la solución para sus robots que fallan, sin embargo se da cuenta que la IA super avanzada que busca en realidad es Usar, ya que la doctora Hulu ayudó a que evolucionara su programa, al mismo tiempo Charo le pregunta por qué hizo todo eso, por lo que Ronald le confiesa que es porque tenía toda su inversión y años de estudio en un proyecto, pero que en ese momento llegó su madre con sus robots más avanzados así que lo arruinó todo, no obstante se da cuenta que los estaban vigilando y todos se enteraron de la verdad, por lo que a Ronald no le queda de otra que sacar su mega robot, para así derribarlos a todos y no dejar evidencia, así que en este momento se llega al enfrentamiento final. Por suerte entre los tres osos logran derrotarlo, luego Ronald activa una cuenta regresiva para borrarlos a todos del lugar, y así poder escapar y empezar de nuevo, mientras que Leonel se da cuenta que lo abandonó, por lo que Leolen se las arregla para escapar también, mientras que los osos tratan de buscar una solución, donde Usar meten una cápsula a Briar, a quien le dice que se cuide mucho y que cuide de su hermano, así que lo envía con los demás para salvarlo, ya que ella se lleva al mega robo lejos para sacrificarse por todos los demás, mientras que los hermanos osos solo se despiden de ella desde lejos. Pasa el tiempo, vemos que la doctora Charlo trabaja reconstruyendo a Usar, por lo que pronto les hace saber a los osos que la ha terminado, así que la familia osa vuelve a estar reunida y no piensan en separarse, y si se preguntan qué pasó con los villanos, ambos terminaron en una isla, donde Leone le reclama a Ronald porque lo dejó atrás, pero para la mala suerte de ambos llegan las autoridades por ellos. Si el video te gustó aquí te dejo algunas recomendaciones más, que tengas un excelente día.